A los mismos empleados que estuvieron trabajando conjuntamente con todos los vecinos de acá del barrio Natania para llegar a este logro de terminar con nuestra plaza, que tanto anhelo teníamos entre todos los vecinos, con la participación de haber planificado, haber armado, y eso es lo que le pido, le doy muchísimas gracias a usted por el apoyo que hemos tenido del municipio. Bueno vecinos, hoy la plaza ya es un sueño hecho realidad, muchos de ustedes nos han acompañado en esto, debemos ser agradecidos al intendente que a través de él tenemos esto tan lindo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, algunos que ya somos abuelos, es una lucha de 20 años más o menos para tener la plaza, pero hoy la tenemos y la tenemos que disfrutar, y para poder disfrutarla hay que saberla cuidar, y hay que saber respetar el espacio público que es un espacio de todos, con un nombre tan del recuerdo que vamos a tener para siempre en esta plaza. Muchas gracias. Aplausos